... ...y bien, pues ayer fue la última etapa, la decimos, esta etapa que hicimos en solitario... ...la columna sur que salió el 28 de febrero de Granada... ...como sabéis está haciendo todo el recorrido a pie... ...y ayer pues tal y como habíamos acordado en los órganos democráticos en Granada... ...pues nos unimos al resto de compañeros que habían llegado en... ...que llegaron ayer en autobús... ...y fue un día estupendo porque vino muchísima gente, muchísimos compañeros... ...de organizaciones como estos de SAUC y CGT de Granada y Andalucía... ...que nos apoyaron a hacer esta última etapa... ...y ha sido estupendo y además pues veis el ambiente que hay aquí... ...que vamos a iniciar las cuatro o cinco últimas etapas... ...con muchísima ilusión y diciéndole a todo el mundo que se sume a estas cosas... ...que nos vemos en Madrid, ¿vale? ¿Qué crees tú que va a pasar el día 22? Bien, yo creo que el día 22, en primer lugar para mí es fundamental... ...que seamos muchísima gente y a partir de que seamos muchísima gente... ...creo que no podemos quedarnos en el paseo... ...y como se comenta pues eso es lo que también temen a veces... ...los poderes fásticos y por eso no le están dando mucha publicidad... ...porque temen a que la gente quiera algo, que realmente a partir del día 22... ...cambien algunas cosas, cambien lo que tiene que cambiar... ...y desde luego no nos siga gobernando la troika... ...con este despotismo y con este avasallamiento que nos está haciendo. Yo soy Antonio Redondo, vengo de Granada, estoy en estos desahucios... ...y cuando escuchamos el llamamiento de una marcha por la dignidad... ...pues nos pareció muy interesante trasladar la lucha que veníamos manteniendo... ...y el ejemplo que estamos dando hoy de cómo las ciudadanas organizadas... ...podemos conseguir las cosas fuera de las administraciones... ...donde las administraciones no están llegando cuando nos unimos... ...y damos una respuesta porque estamos consiguiendo cosas... ...que las administraciones no llegan. Nos pareció muy interesante, hemos pasado por todos los pueblos... ...donde la crisis y el paro estaban resultando sobre todo Andalucía... ...y poder contar esa experiencia y así pues ir sumando más gente... ...para que el 22 pudiéramos todos en conjunto dar una respuesta... ...y decirle a este gobierno, a todos los gobiernos que están recortando... ...que basta ya, que los intereses de las multinacionales... ...pueden ir por encima de los intereses de las personas... ...a las que nos están arrebatando el trabajo y nuestra dignidad... ...y también las casas y en un país donde existen más de 5 millones de pisos vacíos... ...no se puede estar echando día tras día a la gente en la calle... ...entonces por eso nos pareció una llamada a la unidad... ...y intentar cambiar algo, ¿no? ¿De dónde vienes tú andando? Nosotros salimos el día 28 de febrero desde Granada... ...estamos haciendo todo el recorrido íntegro de la marcha a pie... ...y este es el día 18 y le hay 17 etapas... ...ya llevamos más de 350 kilómetros en las piernas. Se lleváis 20 días casi andando. Casi 20 días. Y la etapa de hoy ha transcurrido entre el pueblo de... ...Villacaña y La Guardia, ¿no? Sí. Ha sido una etapa dura. Sí, una etapa ha sido bastante dura, además el ritmo de la etapa ha sido bastante lenta, ¿no? Los compañeros se han parado mucho a esperar a las cámaras de televisión... ...y eso nos ha entorpecido mucho lo que es la llegada... ...y ha sido bastante tarde cuando el zoo asustaba más y bueno, ha sido muy dura. ¿Y tú qué crees que va a pasar del día siguiente? ¿Del día siguiente al 22? Bueno, yo espero, ¿no? Porque lo que venimos a pie y estamos haciendo tantos kilómetros... ...no es para venir a una manifestación, escuchar a una persona hablar y irnos a nuestras casas. Nosotros esperemos que los ciudadanos podamos seguir organizándose... ...y de ahí sacan propuestas bastante constructivas y a lo mejor no el 23 ni el 24... ...pero de ahí pueda salir un germen que llame a la ciudadanía a unirse y a intentar cambiar esto. Pues muchas gracias, hombre. Desde esta mañana que estuvimos por última vez juntos, queremos deciros que hemos tenido hoy un día... ...que es tremendo para andar, con un sol de justicia por esta mancha... ...que nos ha estado acompañando más de 36 kilómetros... ...pero que nos ha ayudado a conocernos unos con otros y nos hemos integrado muy bien, muy bien... ...los compañeros de CGT que íbamos en la marcha con el resto de compañeros... ...y queremos deciros, digamos, en clave interna que necesitamos que estéis aquí todos los compañeros y compañeras de CGT... ...porque sabemos que somos mucho más fuertes de lo que parece... ...y queremos estar mucha más gente de CGT en las carreteras acompañando la marcha... ...y siendo muchísimo más activos de lo que estamos haciendo ahora mismo. ¡A las barricadas, a las barricadas por el triunfo de la Confederación!